A ver, cuéntenme esta parte, en pandemia empiezan a trabajar también juntos en la plataforma como papá e hijo. Sí, sí, cuando empezó la pandemia, pues no había teatro, no había novelas, no había cine, no había nada. Entonces fue de, pues, ¿qué hacemos? Pues digo, yo trabajo con wherever, entonces fue de, pues, editar, grabar, pues, llevamos tiempo actuando, sabemos escribir, pues, ¿qué hacemos? Pues hay que hacer videos. Ah, pues sí, órale. Y, a ver, empezó una plataforma de Facebook que se llamaba Lazo. Entonces Lazo me busca y me dice, oye, quiero que hagas contenido, te vamos a pagar. Ah, pues súper. Entonces le dije, nos van a pagar, vamos a hacer videos. Entonces empezamos a hacer videos y de repente hacíamos videos para Lazo, para la plataforma, pero como ya teníamos que hacer cierto tipo de videos al mes, fue como de, pues, también hay que subir otros, no los mismos, pero hay que subir otros a TikTok. Ah, bueno. Entonces ya de repente era como, oye, ya vamos. Ok, vamos a grabar seis TikToks. Va. Ok, va. Entonces va de esto, 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 esto. Sí, y se disfrazaban y todo. Sí, 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 estuvo, estuvo cool. Este, y la verdad, no, no la pasamos padre, porque aparte, pues, mi papá, pues, le decía, hace esto, reacciona así, ponte así. Ok. O sea, lo dirigía. Sí, pero yo le digo, es que yo no estoy acostumbrado a hacer videos de esto, no sé cómo, es que tiene que ser más rápido. Aquí la intención no tiene que ser esta, porque si no al público no le llegas de esta manera. Y yo, ¿qué? Sí, porque es que justo, justo a lo que hablamos de la comedia hace rato, que, o sea, la comedia tanto en cine, tanto en televisión, tanto en teatro y tanto en internet es muy diferente. O sea, no es lo mismo. O sea, no puedes decir un chiste igual en internet que en el teatro. No. O que en la televisión que... No son públicos distintos. No, son públicos distintos, entonces lleva un ritmo diferente, es más de edición que de lo que dices, es más de la reacción, ¿sabes? Entonces le dije, a ver, es que así no, lo dices muy lento, haz lo más rápido. Reacciona así, hazle así. Entonces ya como que nos fuimos acomodando. Año y medio, ¿tú crees que si no vamos a aprender algo? Porque no salimos año y medio, no salimos. No, pues nadie. No, pero hubo gente que se hizo para trabajar, que si agarras actividades, que tienes que salir para hacer tus compras. O sea, ustedes estuvieron encerrados. Encerrados totalmente. Sí, la verdad, sí, nos ayudó. Sí, fue una terapia. Sí, la verdad, sí, nos divertíamos y estaba padre. Y pues ver que los videos funcionaban y todo, pues estaba más padre. Ahora, tu papá, señor Rafa, usted empezó en la actuación desde hace mucho tiempo. Yo empecé a los cinco años. Ah, eso fue chiquitito. Uy, ya, ya, ya. Sí, empecé a los cinco años haciendo fotonovelas. Todo lo que era fotomisterio, novelas de amor, capricho. Todo ese tipo que lo hacía el Heraldo o el Universal, no sé, eran los editores. Pero ahí estaba Lucía Méndez. Ahí estaba Verónica Castro. Estaba Fernando Allende. Estaba Queta Carrasco, Moreno, este, ay, ¿te acuerdas cuando hablaba de Corridito? No, este, los que estaban en Canal 5. Bueno, lo recuerdo. Genaro Moreno, Genaro Moreno. Haciendo fotonovelas y yo era el niño de las fotonovelas. Entonces me hablaban para hacer esta fotonovela con ellos y con otros. Y entonces empecé a los cinco años. Empecé a hacer teatro también muy chico. Después tuve que meterme a estudiar porque dije, pues, tengo que prepararme para estudiar. Porque los actores sí estudian, chicos. Sí estudian. Y se preparan, ¿eh? Pero yo empecé, era nato. Yo desde chiquillo era nato. Y hacía que la peliculita, que el comercial, que esto, que la fotonovela, que allá. Y después me tuve que meter a estudiar normal, primaria, secundaria, todo. Pero aparte me metí a estudiar a la escuela Andrés Soler. Yo soy de la generación de la escuela Andrés Soler de la ANDA. Ahí empecé yo mi carrera. Pero yo ya tenía una trayectoria atrás de hacer muchas cosas. También y vengo de una familia de actores. O sea, mis tíos abuelos, mis abuelos, no, mis tíos abuelos, eran los Rosete Aranda. Que fueron los primeros titiriteros en México. Eso iba a preguntar yo. ¿Por qué tan chiquitito ya en el teatro? Porque ellos eran mis tíos abuelos. Y mi papá también es el actor, fue la primera generación de la Academia Andrés Soler. Que le dio clases con Andrés Soler, Sequizano, o sea, en toda esa generación. Mi hermana también es actriz, mi cuñado también es actor. Pues es el Lalo, el Mimo, el Vaselinas. Entonces venimos de una cuna de actores de ese época. No, pues y se sigue heredando. Se sigue heredando porque ahora está Omar. Ahorita está Omar que pues va a ser el que va para adelante.